El limonero real de Juan José Saer, audio número 3 Amanece y ya está con los ojos abiertos Se ha levantado y se ha vestido y ha estado tomando mate y conversando un momento con ella bajo el paraíso Y después ha ido hasta el fondo a recoger limones y brevas para la familia de Rogelio Mesa Y ha cruzado el río en la canoa amarilla con el ladeado Y ahora salta a la orilla con la cadena en la mano y se inclina para clavar la estaca en la arena húmeda El ladeado le alcanza la canasta y después lo sigue a tierra dando un salto lento y trabajoso Calculado con minucia desde el borde de la canoa doblando las rodillas al caer sobre la tierra arenosa Wenceslao camina balanceando la canasta seguido por el chico Por entre los árboles se divisa el rancho de Rogelio Y avanzan hacia él por un caminito estrecho abierto entre el pasto, la maleza y los árboles El camino desemboca en un claro que deja ver el solar entero por su parte trasera Y a Rogelio en el momento de golpear con el filo de un cuchillo la cabeza de un gran surubí El sol se cuela por entre las hojas de la parra y mancha de luz y sombra la camisa de Rogelio Párese y entregue, dice Wenceslao deteniéndose y echándose a reír El ladeado se detiene a su vez mirando a Rogelio Rogelio deja el cuchillo sobre la mesa y se da vuelta Quieto nomás, dice Al moverse, el dibujo complicado de sombra y luz que la parra proyecta sobre su cuerpo Hace como si también se moviera, pero queda inmóvil Wenceslao deja el canasto sobre la mesa junto al gran surubí Y después que Rogelio se limpia las manos, con un trapo sucio se dan las manos El ladeado los contempla desde la distancia Ahí manda a ella esas brevas y unos limones para Rosa, dice Wenceslao señalando con la cabeza la canasta Rogelio la mira, la saca de sobre la mesa y la pone en el suelo, fuera del paso ¿Y ella? dice No, ella no viene, dice Wenceslao Todo el lugar y la mesa y los hombres, salvo el ladeado Que mira desde el pleno sol, a distancia, lineando los ojos Caen bajo el dibujo de luz y sombra que proyecta la parra Cuyo trabajoso diseño negro de hojas, ramas y racimos Se parece a un tejido arcaico Las camisas descoloridas y los pantalones descoloridos Y los sombreros de paja de Wenceslao y Rogelio se parecen Pero no se parecen entre sí y los cuerpos mismos Ya que Rogelio le lleva a Wenceslao un poco más de una cabeza Y debe pesar más de cien kilos Tiene un bigote negro y representa menos edad que Wenceslao No sopla viento Y las voces han resonado Disgregándose después hacia lo alto Chocando contra la luz solar Expandida sobre el claro Donde quedan todavía los grumos secos De la regada De la tarde anterior Pisoteados ahora por el cuerpo frágil del ladeado Que avanza hacia sus tíos Muy bien ladeado Te portaste Dice Rogelio Saca tres brevas de debajo del colchón de hojas verdes Y reparte una para cada uno Comienzan a pelarlas No tire las cáscaras al suelo Le dice Rogelio al ladeado No las tiro Dice el ladeado Se ha portado Dice Wenceslao Ahora hay que agarrarlo al padre Y darle una paliza Si no lo quiere mandar el año que viene Dice Rogelio Vamos a meterlo en una bolsa Y vamos a tirarlo al agua Si no quiere Dice Wenceslao El ladeado El ladeado nos mira Incrédulo Va de un rostro al otro A medida que los oye hablar Y fija en ellos su mirada trabajosa Su larga mirada Ahora sin guiños Ni parpadeos Agrandada por la presión de la mente Ahora vas a decirle a tu mamá Que se vengan todos a casa Desde el mediodía Dice Rogelio El ladeado no se mueve Ni dice nada Y Rosa Y los viejos Dice Wenceslao Han de estar adelante Dice Rogelio Después se dirige otra vez al ladeado ¿Vas a ir? Le dice El ladeado gira y se aleja Desapareciendo en dirección A la parte delantera de la casa Pobrecito Dice Rogelio Se da vuelta y agarra otra vez el cuchillo Y sigue golpeando al pescado Para descabezarlo Es un zurubí enorme Wenceslao lo contempla Y ve caer una y otra vez El brazo de Rogelio Hacia el pescado Y golpear el filo del cuchillo Produciendo un sonido seco Y una miríada de astillas de carne Y una miríada de astillas de carne triturada Que salpican la mesa Cuando Rogelio Y tensión de rojo de rojo Hasta que el hueso cede y se quiebra Y Rogelio retira el cuchillo jadeando Dándose vuelta hacia Wenceslao No Cuesta Cuesta Dice Deja el cuchillo y separa de un tirón la cabeza del resto del cuerpo La mesa está manchada de sangre Y llena de esquirlas de carne adheridas a la superficie de madera Rogelio Rogelio se seca la frente con el dorso de la mano Recoge otra vez el cuchillo Y comienza a dividir el pescado en postas Cada vez que el cuchillo atraviesa la carne y llega al espinazo El rostro de Rogelio adopta la misma expresión tensa Y desde el interior del cuerpo despedazado Suena la quebradura seca del hueso Wenceslao ha cruzado los brazos sobre el pecho Y contempla el trabajo con los ojos muy abiertos Abstraído Como si se estuviera mirando No un pescado muerto Y un brazo cayendo sobre él Con un cuchillo Y despedazándolo Sino al fuego de una hoguera Como no sopla ningún viento Y está parado inmóvil a un costado de la mesa La luz que perfora la parra Cae sobre su cuerpo Del mismo modo que sobre el corredor trasero del rancho Y de todas las cosas que están en él El banco y la mesa El cuerpo alto de Rogelio Inclinado hacia el cuerpo del pescado Que ya no es más que una tajada demasiado ancha Que Rogelio divide en dos Y arroja a la fuente de losa blanca Llena de cachaduras En la que están los otros pedazos Esto ya está Dice Rogelio Dejando otra vez el cuchillo sobre la mesa ¿Vas a freírlo? Dice Wenceslao Rosa Dice Rogelio ¿Así que no quiso venir tampoco este año? No Dice Wenceslao No quiso Está mal de la cabeza Dice Rogelio ¿Hasta cuándo va a llevar luto? Habla rápido Y bajo Aunque su voz es chillona A pesar de la gravedad de su tono En medio de las frases Se le escapan unos matices agudos Que vuelven por un momento pueriles Las cosas que dice Hasta que recupera otra vez la gravedad Wenceslao No contesta Sacude la cabeza Sin querer significar Nada con eso Y palpa el bolsillo de su camisa En busca de cigarrillos Saca el paquete de colmena Y le ofrece uno a Rogelio Que lo rechaza moviendo la cabeza Wenceslao Saca un cigarrillo Lo cuelga de sus labios Y después vuelve a guardar el paquete En el bolsillo de la camisa Sacando la caja de fósforos Enciende el fósforo Y arrima la llama a la punta del cigarrillo Que se enciende con una crepitación minúscula Y después sopla la llama del fósforo Hasta apagarla Devolviendo al mismo tiempo Un gran chorro de humo gris Que atraviesa las perforaciones de luz Y va digregándose lento y visible En capas, niveles, columnas y volutas Retorcidas entre los rayos solares En las zonas de sombra Es menos visible Flotando en el espacio que separa A Wenceslao de Rogelio Detrás de Rogelio Están La mesa y la pared trasera del rancho De adobe blanqueado Lisa y ciega Sin una sola abertura Y sobre la mesa La carne muerta y despedazada Vamos adelante Dice Rogelio Wenceslao lo sigue Todo el espacio rectangular Que rodea al rancho Está bordeado de paraísos Dan la vuelta Y comienzan a caminar A lo largo de la pared lateral Blanqueada hacia la parte delantera Pasando junto a un horno de barro También blanqueado Y Rogelio Se detiene junto a la bomba de agua Antes de llegar al frente de la casa Wenceslao sigue caminando Y llega a la parte delantera Allí hay dos paraísos enormes Y una mesa larguísima A la mesa están sentados El viejo y la vieja Uno frente a otro En sillas de paja Justo en el momento En que llega al patio delantero Y los ve Wenceslao comienza a oír El ruido de la bomba Y el chorro de agua Buen día Dice Wenceslao Layo, hijo Dice la vieja Buen día Dice el viejo Hijo Dice la vieja Hay una pava Y una yerbera de madera Sobre la mesa El viejo tiene un mate En la mano Y chupa de él La bombilla se sumerge Entre los espesos bigotes blancos Que le cubren El labio superior Termina el mate Y lo llena de nuevo Ofreciéndoselo a Wenceslao 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 lo agarra Y comienza a chuparlo Como ninguno de los tres Dice palabra Se oye todavía Con más claridad El chorro de agua Y el golpeteo De la bomba A la vuelta Cerca de la pared lateral La vieja La vieja permanece sentada Con las manos cruzadas En la falda La cara llena de arrugas Y los dientes comidos Rígida y derecha Como una estatua Mirando algo Por encima de la cabeza blanca De su marido Que es menos corpulento Que ella Y sacude lento Y constante La cabeza Como si estuviese Discutiendo algo Consigo mismo En silencio Y por dentro El viejo Sostiene la pava Con una mano Flaca Y huesuda Cuya piel Áspera Está llena De estrías Y manchas Demasiado abundante Para la carne Y los huesos Que tiene Que proteger De modo que Se llena de frunces Por todos lados ¿Cómo está tu mujer Wenceslao? Dice por fin Bien Dice Wenceslao La mesa se extiende Entre los dos paraísos Que son tan amplios Y altos Que sus ramas Protegen del sol Además del lugar En el que se halla La mesa Gran parte del techo Y el frente del rancho Más grande Hay otro chico También blanqueado Al costado del grande Del lado opuesto Al que Rogelio Y Wenceslao Recorrieron Viniendo Desde el fondo Y por el otro lado Sobre el sendero De arena Que sale Amarillo Y tortuoso Desde la puerta De tejido Y se pierde En el campo Los paraísos Están a cinco O seis metros Uno del otro Alzados paralelos A la casa De modo que La mesa Es perpendicular Al frente Del rancho La mesa Los viejos Wenceslao Wenceslao Y de los ruidos Y de los ruidos Pero no los sonidos Propiamente dichos Y los sonidos Del exterior De la esfera El chorro De agua El golpeteo De la bomba Resonarán Fuera Y pudieran Oírse Nítidos Y compactos La voz Del viejo Es aguda Rápida Hace mal En quedarse Siempre en las casas Siempre en las casas Dice Tienes que convencerla Y hacerla salir Si hijo Si Tienes que salir Y ver a la gente Dice la vieja Siempre se lo digo Dice Wenceslao Pero no me hace caso Dice que está el luto Ahora es la vieja La que sacude la cabeza Abriendo la boca Y mostrando sus dientes comidos El viejo Permanece inmóvil Parecen ignorarse El uno Al otro Pero sin furia Ni irritación Más bien Como si la larga Convivencia Los hubiese ido Cerrando Tanto A cada uno En sí mismo Que ponen Al otro En completo olvido Y si casi siempre Dicen los dos Lo mismo No es porque Se influyan Mutuamente Sino porque Reflexionan Los dos Por separado A partir del mismo Estímulo Y llegan A la misma Conclusión Wenceslao Le devuelve El mate Al viejo Y observa Como El viejo Comienza a cebarlo Las disminutas amarillas y azules contra un fondo blanco. Wenceslao se ha vuelto apenas hacia ambos al oír el ruido de la puerta al abrirse y el de los pasos. Así que ahora da la espalda a los viejos y encara al hombre y a la mujer que se acercan sonriendo. Rosa los saluda. Traje unos limones y unas brevas que te manda, dice Wenceslao. Ella no va a venir. ¿Este año tampoco? La piel oscura de la cara de Rosa se arruga, en especial en la frente y alrededor de la boca. ¿Va a seguir de luto todavía? Mi hermana está loca. Rogelio termina de peinarse con movimientos rápidos y deja el peine sobre la mesa. Wenceslao se da vuelta otra vez. Cuando Rosa y Rogelio llegan a la mesa y ve cómo el viejo hunde la punta de la bombilla entre los bigotes blancos y espesos y chupa, la cara reconcentrada y blanca del viejo emblanquece y se reconcentra más a cada chupada. La vieja está inmóvil otra vez. Les agarra la locura y son caprichosas, dice el viejo, suspendiendo la succión durante un momento, alzando apenas la cabeza y sin mirar a nadie en particular. Se les pone una cosa en la cabeza y nadie se la puede sacar. Son cabeza dura. Hace silencio y sigue chupando la bombilla. Deme un mate después, papá, dice Rogelio. ¿Cortaste el pescado? Dice Rosa. Sí, dice Rogelio. Hay que ir hasta el almacén y traer algunas cosas, dice Rosa. ¿Dónde está Rogelio? Dice Rogelio. ¿Salió? Dice Rosa. Wenceslao se recuesta contra el tronco de uno de los dos paraísos. Apoya el hombro en él y siente la corteza áspera y llena de hendiduras y resquebrajaduras contra la parte superior de su brazo, encima de la camisa. El viejo se va a otro mate y se lo entrega a Rogelio. Si Teresa no viene a ayudarme con la comida, no voy a terminar para el mediodía, dice Rosa. Yo te ayudo, hija, dice la vieja. Usted descanse, dice Rosa. Se da vuelta hacia Rogelio. Bueno, pasa por lo de Agustín y decíle a Teresa que venga o que me mande a la Teresita por lo menos. Son caprichosas. No hay forma de hacerles ver la razón, dice el viejo. Rogelio mira rápido a Wenceslao y emite una sonrisa fugaz a la que Wenceslao responde con un niño. Después Rogelio termina el mate y se lo devuelve al viejo. Bueno, el viejo empieza a llenarlo otra vez. Ahora pasamos con Wenceslao por lo de Agustín y después vamos al almacén. Para el layo, dice el viejo, extendiendo el brazo con el mate. Wenceslao se acerca y lo agarra y después vuelve a apoyar el hombro contra el tronco del árbol. Están todos en el interior de la esfera de sombra, pero rodeados por una esfera todavía más grande de luz matinal, cuya caída en declive lento está empezando a recalentar la tierra que no ha tenido tiempo durante la noche de enfriarse del todo después de la resolana del día anterior. El sol subirá y subirá hasta el mediodía para caer vertical buscando el centro de las cosas, borrando durante una fracción de segundo las sombras y después empezará a declinar, no sin antes llevar por el aire la imagen turbia y ondulante de ríos y esteros y creando en el camino de asfalto que lleva a la ciudad espejismos de agua. Wenceslao chupa el mate en silencio, mirando a sus parientes y sintiendo de un modo cada vez más vago la presión de la superficie áspera del árbol contra el hombro, por encima de la camisa. Si gira un poco la cabeza hacia la izquierda, desde donde está parado puede ver el camino. Es una franja irregular y amarilla, ancha y bordeada de verde, que se pierde en línea recta en un horizonte de árboles. En este momento está vacía. Al volver la cabeza en dirección opuesta, hacia la casa, Wenceslao vislumbra ya los primeros destesos cegadores de sol contra el adobe blanqueado de las paredes. Va a hacer calor, dice. Se saca el sombrero de paja y se lo vuelve a poner, sacándoselo despacio y con cuidado. Acaba con mi mate y se lo entrega al viejo. Gracias, viejo, dice. El viejo recibe el mate, pero no lo vuelve a llenar. Lo conserva vacío en la mano y mantiene la cabeza erguida y los ojos entrecerrados en actitud pensativa. También la vieja, sentada enfrente de él, ha quedado inmóvil otra vez con las manos sobre la superficie gris de la mesa. Las manos que emergen de las mangas azules de su viejo vestido descolorido. Wenceslao los abarca con la mirada y percibe, sin advertirlo, el contraste de su rígida inmovilidad con los movimientos rápidos de Rogelio secándose las manos en su pantalón y el giro brusco de Rosa en dirección a la casa, de avanzar hacia la casa. Rosa pasa por un hueco circular de luz, el único, que se cuela por entre la fronda de los árboles y choca contra ella, produciendo un rápido reflejo para recuperar después su inmovilidad sobre el suelo cuando Rosa termina de pasar y entra a la casa. —Ya vengo —dice Rogelio— y sigue a Rosa hacia la casa, desapareciendo en ella. La puerta de madera queda entreabierta y sobre la pared blanca se ve la franja lisa y vertical de oscuridad que sale del interior. Rogelio emergerá de allí y vendrá en dirección a la mesa y le dirá «Vamos» y abrirán la puerta de tejido, caminarán un trecho por el camino de arena y después tomarán el sendero que corta el campo en diagonal en dirección al rancho de Agustín y después al almacén. Pasarán por el montecito, por el claro cuadrangular sin un solo árbol, siempre por el sendero que es tan estrecho que los obligará a ir en fila india hasta la casa de Agustín. Le dirán a Teresa que venga o que mande a la Teresita si es que ella no puede venir y seguirán después hacia el almacén pasando por la larga hilera horizontal de ranchos construidos en el claro donde no hay un solo árbol que dé sombra. entrarán en el almacén y tomarán un amargo o una cerveza y Rogelio hará compras. Al entrar en el almacén percibirán el cambio después de haber caminado más de media hora bajo el sol, de la luz a la sombra, del calor a la frescura, del olor a luz solar y a pasto y arena, al olor de la creolina con que han regado el piso de ladrillos y a yerba y a queso fuerte. sale Rosa y lo llama Layo dice Wenceslao va hacia ella y entra en el rancho Rogelio espera en el interior con el sombrero puesto voy a buscarla, dice Rosa igual no va a venir, dice Wenceslao podemos agarrar la canoa y cuando venga Teresa ir los cuatro y buscarla, dice Rogelio vayan si quieren, pero no va a venir, dice Wenceslao no va a venir si van sus hermanas a buscarla el año nuevo, dice Rosa ustedes vayan si quieren, dice Wenceslao pero yo la conozco y no va a venir que no venga entonces si no quiere, dice Rosa esa sabrá, dice Rogelio Rosa sale vamos a lo de Teresa, dice Rogelio salen primero Rogelio y detrás de él Wenceslao el viejo y la vieja siguen sentados inmóviles en la esfera de sombra uno frente al otro con la larguísima mesa gris entremedio y Wenceslao ve como Rogelio turba al pasar el hueco de luz y lo llena por un momento con su cuerpo y después con su sombra y después siente el calor fugaz de la luz al pasar el mismo a través del hueco hasta luego papá hasta luego mamá, dice Rogelio hasta luego, dice Wenceslao son así, todos son así, dice el viejo la vieja ni saluda salen de la esfera de sombra y entran en la del sol amplísima que la abarca sus sombras los preceden la de Wenceslao rozando los talones de Rogelio y la de Rogelio adelante sola, estrecha, en reducción lenta junto a la puerta de alambre se detienen y Rogelio la abre y salen y después que la vuelve a cerrar siguen caminando a la par con pasos largos pero lentos debido a que sus pies se hunden en la arena dejando huellas profundas al sol el calor castiga mucho más van caminando sin hablar separados uno del otro pero a la par con ritmo análogo mientras las sombras se quiebran y se rehacen locas pero rígidas sobre la superficie arenosa llena de pozos y de turgencias que se deshacen bajo la presión de los cuerpos hacia el metros de la casa doblan a la derecha hacia un montecito de espiñizos atravesado por un sendero angosto blanco flanqueado por pastos verdes y unos yuyos de un verde agrisado y terroso que crecen en matorrales entre los árboles el montecito está lleno de pájaros Wenceslao queda otra vez atrás pero ahora su sombra no rozan los talones de Rogelio porque las sombras van a los costados de los cuerpos sobre el pasto y los yuyos polvorientos paralelas ágiles Wenceslao Wenceslao ve la espalda firme de Rogelio y el sombrero de paja que se mantiene en equilibrio rígido sobre su cabeza y como la nuca de Rogelio comienza a enrojecer y a brillar húmeda en las proximidades del cuello aparte del canto de los pájaros no se oyen más que los chasquidos de las alpargatas contra la tierra dura y un tintineo de monedas en el bolsillo del pantalón de Rogelio Wenceslao siente que su frente comienza a sudar y se pasa el dorso de la mano por ella ahora estará sentada bajo el paraíso sentada bajo el paraíso cosiendo todavía o habrá entrado al rancho o a la cocina o estará parada cerca de la mesa sola con su vestido negro descolorido o sentada bajo el paraíso tranquila y sola ensimismada en la memoria de un muerto en el montecito de espinillos los pájaros cantan y vuelan de árbol en árbol o alrededor de un mismo árbol saliendo bruscos de entre las ramas al aire y volviendo a sumergirse en ellas con la misma rapidez después de casi 300 metros el montecito termina y desembocan en un gran claro cuadrangular de pasto verde sobre el que cae el sol a pique y en el que no se ve un solo árbol lo único que rompe la monotonía verde del claro es el senderito que lo cruza en diagonal y desaparece entre el pasto y los matorrales comienzan a atravesar el claro en diagonal por el sendero ahora recto que no les permite avanzar más que en fila india y ahora sus sombras se han corrido ligeramente hacia atrás dado el pequeño viraje hacia la izquierda que han hecho para cruzar el campo el sendero que desde lejos parecía borrarse y desaparecer no hace más que internarse con firmeza frágil por entre matorrales y yuyos y emerger una y otra vez blanco y duro bajo los pies de Rogelio y Buenceslao que ya buscan por hábito los trechos menos accidentados el sol sube ahora Buenceslao siente un ardor atenuado y difuso que cambia de intensidad en cada una de las partes de su cuerpo es más violento en la cara que en las partes cubiertas por la camisa o el pantalón no han cruzado una sola palabra en todo el trayecto de un modo gradual Rogelio comienza a jadear su cuerpo enorme se bambolea a cada paso en este momento la porción de sendero por la que ellos han pasado a través del montecito está vacía y el sendero en diagonal que cruza el claro cuadrangular va quedando vacío también a medida que ellos avanzan después lo recorrerán en sentido inverso y lo irán llenando otra vez y lo irán dejando vacío otra vez hasta que lleguen por fin a la casa y esté completamente vacío pero antes lo llenarán Teresa o la Teresita lo irán llenando a medida que avancen por el sendero y lo irán dejando vacío hasta que esté por fin completamente vacío dejan atrás el claro y desembocan en un ancho arenal rodeado de árboles y maleza que cercan y casi cubren un rancho precario hecho de lata y madera y paja y barro las paredes apuntaladas por unos troncos vastos no se ve a nadie se aproximan a la construcción Agustín llama Rogelio el ladeado aparece de golpe desde detrás del rancho mi papá fue al almacén tío dice y Teresa dice Rogelio una mujer rotosa y sucia sale del rancho es flaquísima y está descalza buen día dice qué decís Teresa dice Rogelio manda a decir tu hermana si no podés ir a ayudarla con la comida para ahora el mediodía y si no que mandes a la Teresita voy cómo no dice y Agustín dice Wenceslao ha de estar en el boliche dice Teresa recién salió una chica de unos 12 años flaca como su madre idéntica a ella tan rotosa sucia flaca negra y seria como ella sale del interior del rancho y se para junto a su madre sin decir palabra la mujer la mira salude a los tíos dice buen día dice la chica cómo te va Teresita dice Wenceslao Rogelio le pasa la mano por la cara el ladeado mira al grupo desde lejos con atención intensa y cuidadosa los muchachos están en el criadero pregunta Rogelio sí dice Teresa hay que avisarles que vayan a comer a casa también dice Rogelio aunque hablan con la mujer y sonríen a las criaturas Rogelio y Wenceslao parecen mantenerse a distancia la construcción precaria del rancho está casi ahogada de maleza y rodeada de suciedad un perro de policía enorme flaco sucio y serio como la mujer y la nena los mira de entre los matorrales a dos metros de la entrada del rancho hay un montón de basura el perro sale de entre la maleza y empieza a escarbar la basura volviendo de vez en cuando la cabeza hacia el grupo con aprehensión y resentimiento nosotros le avisamos a Agustín porque ahora vamos para el almacén dice Rogelio manda al chico al criadero para que le diga a los muchachos bueno dice la mujer han de ser ya a las diez dice Rogelio enseguida voy dice la mujer enseguidita dejan atrás también el rancho y ahora caminan a la par por el arenal rodeado de árboles hay algarrobos y espinillos y curubíes y también paraísos la luz del sol atraviesa sus copas buenselado mira el cielo y ve el sol pero desvía rápido la mirada porque el disco incandescente destella arduo y amarillo a mediodía estará en lo alto del cielo porque sube despacio sometiendo a las sombras a una reducción lenta por un momento permanecerá inmóvil en lo alto el disco al rojo blanco y lleno de destellos paralelo a la tierra y sus rayos verticales chocando contra las cosas penetrando con incisión sorda la materia que cambia en reposo aparente la luz llevará por el aire el reflejo de los ríos y de los esteros y lo proyectará sobre el camino de asfalto que corre liso hacia la ciudad creando ante los ojos de los viajeros espejismos de agua entre silencios interminables las voces resonaban agudas y rápidas pueriles elevándose por encima de las cabezas ensombreradas o desnudas enredándose y repercutiendo en la fronda fría de los paraísos y de los algarrobos plantados en semicírculo en el patio delantero del almacén los caballos atados a los árboles permanecían quietos bajo la sombra sin una mata de pasto para atascar sacudiendo de vez en cuando la cabeza para espantar las moscas monótonas que les zumbaban alrededor